como pueden ver ya está quedando y también nuestro pescado frito que ricura amigos será que va a quedar bueno amigos amantes de cocina y pesca sean bienvenidos a este nuevo vídeo estamos en un nuevo vídeo de cocina que en esta ocasión vamos a hacer este pedazo como pueden ver de este animalito que es el pescado que estuvimos capturando en uno de los vídeos anteriores que si pudieron ver ese fue el que cayó exactamente en uno de los colgados que pusimos en el lugar donde anduvimos pescando con los compañeros hermano nelson tiene algo ahí para agregar vamos a hacer este dos clases de comida hoy dos recetas una va a ser la que traemos para que ustedes disfruten en sus hogares y esperemos que les guste y gracias a los suscriptores que nos ven por comentar y les agrade y miren que y miren esta animalita amigos esta es la que estuvo cayendo ya está partida limpia y todo ya la tenemos preparada para hacer nuestra cocina así que no se lo pueden perder y síganos viendo que hoy hermano nos vamos a preparar ahí un es como estofado va a ser que lo disfruten y sigan tenemos nuestro pueblo lista sí por cierto y andamos por acá amigos con dos compañeros pueden ver que hemos venido acá a disfrutar con dos amigos y este por acá tenemos el fuego que ya acabamos de empezar a juntar lo que se van a meter a pescar los muchachos amigos mientras nosotros nos vamos a poner ya al día con nuestro pescado ahorita con el hermano nelson por acá está la tabla improvisada que no trajimos ahí cuidado qué lujo qué lujo unas 5 libras de carne amigos pura carne pura carnita a ver si nos alcanza si cabal porque no lo vamos a hacer muy grande con esta hambrita un pedacito cabal miren amigos solo un pedacito del que tenía ahí este un buen pedazo de carne estarlo comiendo miren bueno pues amigos ya los pedaciamos bien a como va a quedar y ahorita los estamos limpiando como pueden ver exacto si es como están quedando los trozos y como quedaron no hombre qué belleza qué belleza qué comidita nos vamos a dar miren bueno pues amigos estamos por acá ya tenemos el poquito pusimos nuestra para nuestro sartén ya le tenemos el este el aceite y por acá tenemos nuestro pescado como vamos a estar viendo ahorita este por allí viene que el lujo que más viene como se llama el consomé que va a ser vamos a estar viendo ahorita amigos está bueno está bueno el condimentito así sencillito lo vamos a ver qué rico es porque lo que voy a hacer después va a ser una una salsa de tomate donde los vamos a estar metiendo ahorita solo freírlo ya se van a dar cuenta como va a quedar el lujo va a quedar bueno esto amigos bueno amigos estamos empezando como pueden ver se las trae que deciles cayó el primero ahí van los otros ahorita que delicia amigos esto va a quedar buenísimo bueno pues acá van los otros a colita que delicia amigos esto va a quedar buenísimo esta comida esta frita no hombre que miren esto amigos que delicioso que delicia va quedando por acá está el hermano Nelson como va mano ya listo aquí listando para hacer un estofadito que vamos a hacer donde voy a estar ocupando unos tomates un chile pimiento o chile dulce y una cebolla y le voy a agregar dos ajos como siempre lo voy a sofreír luego te traje una salsa que tengo que echarle allí y yo les voy a mostrar de qué clase de salsa es y ahí vamos a introducir ya el pescado frito para que salga un estofado bien rico buenísimo y le vamos a agregar también unos pedazos de jalapeño para amarrarla no hombre lo último rico de veras va a estar bueno no hombre y vamos a estar preparando también un arrocito ahí y otros pedacitos ahí asados para disfrutarlo completo si vamos a hacer unos asados también y estos fritos y ah no hombre calles hermano y con esta belleza de vista ahí y después nos vamos a estar dando un baño aquí amigos una buena bañada con estos calorcitos que se vienen buenísimo saludos también a a los amigos suscriptores de Colombia y lamentable no trajimos los nombres aquí en un lugar donde estamos no tenemos señal y pensamos que traíamos todo listo y perdón de verdad perdón pero saludos a todos los suscriptores de Colombia Honduras República Dominicana México a todos les mandamos un abrazo un saludo cordial a todos Dios me los bendiga y gracias por seguirnos y miren amigos por acá nos encontramos un señor que anda vendiéndonos helados como pueden ver que rico vas a comprar unos cuantos ahorita dale Julio vamos a ver como va esto ¿cómo está? ah mira eso Dios mira hermano que bonita amigo hizo vuelta esto oh tu eres un carotito está acá no hombre la colita la colita bueno pues amigos ya estamos terminando no hombre hermano miren mira miren piccarrón no hombre hermano yo decía que frita era una buena idea qué rico la verdad que sí la verdad que sí no era eso una buena idea una buena idea esa colita mira no era una buena idea olvidate no hombre no hombre qué rico quiero beber dale a ellos también que rico eso empieza ahorita ahorita voy a hacer un arroz mira pues amigos tenemos el arroz el arrozito que también vamos a estar haciendo para acompañar nuestra comida así simple lo vamos a hacer simplecito y lujo calidad pero de buen sabor no hombre bueno amigos aquí tenemos ya preparando el arroz se le acaba de echar agua y tomate y poco de cebolla y ahorita creo que le voy a echar un condimento que es consomé y sal para que vaya quedando delicioso ¿qué más le voy a echar mano? chile dulce también no? sí le voy a echar un duro voy a echar hasta un poquito de chile dulce para que arre más sabor un poquito de sal a ver si no chile dulce todos los sucarajes y consomé va consomé bueno ahora vamos a esperar ya por aquí tenemos lo que lo que hicimos frito mmm que delicia por allá tenemos otros pedazos que vamos a hacer asados por allá está bueno pues bueno ya le hicimos paso que vamos ahorita vamos ya le echamos el el tomatillo la cebolla y el chile de pimiento y le vamos a agregar un poquitito de agua solo para que ya cuando suelte todo el juguito y luego vamos a introducir el el pescado frito aquí ya van a ver como va a quedar deliciosa lujo buenísimo a ver que tal el nombre está ahí el pescado frito ahí ahorita ya le agregué un poquito de agua lo que quiero que saque bastante juguito ahí ya le había freído dos dientes de agua ya le había freído y acá si está frito esto le voy a dejar un poquito de agua lujo si la lujo hermano dale por hermano que lujo que lujo que lujo que lujo mira esto le va a dar un sabor dale hermano ya listo el toquecito del jalapeño le vamos a dejar chilito ahí 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 va lo que herva un poquito ya lujo listo hermano ya está hirviendo ya despidió todo lo que teníamos ya vámonos con esto para vengas el pescadito van a pedir más no hombre y cómo no bueno siguiendo esa comidita miren amigos no hombre qué licura miren eso amigos miren eso como se está viendo mira julio y yo yo bueno ya hemos sacado nuestro pescado como pueden ver así es como ha quedado los trozos qué qué ricura como pueden ver amigos qué rico ha quedado esto y también por acá tenemos el asado que vamos a estar haciendo para acompañar también como pueden ver voy a echar un limoncito mano miren amigos qué ricura mira eso amigos a un compañero que está de cumpleaños que es del chalpetén y se llama luzvin carpio te mandamos muchas felicitaciones de parte del grupo de amantes de cocina y pesca que la pases muy bien este día y aquí tenemos unas palabras de compañero Nelson así es que disfrutes de familia y Dios te bendiga a ti y todos de familia gracias por seguirnos coméntenos denle un like esperemos que les guste esta cocina y que estén disfrutando de esta maravilla y de esta delicia amigos y de esta ricura amigos tanta emoción se me olvidó grabar ahorita que estamos repartiendo nuestra comida como pueden ver esos trocitos como han quedado servido no hombre hermano miren eso qué ricura uy cuidado miren eso cómo está mano buenísimo no hombre y por acá que se van a terminar de completar nuestros asados también nuestro asado callate hermano vamos a hacer un par de fritos más todavía qué ricura qué delicia qué bonita cocina la que nos estamos haciendo amigos a la orilla este hermosísimo río como pueden ver este choque de los dos ríos cerquita donde nosotros vivimos hay muchos que nos enojan porque no indicamos dónde andamos pero todos los videos que hacemos es a la redonda donde nosotros vivimos donde vivimos estamos cerca nosotros vivimos de Petén amigos como pueden ver acá hay estos hermosísimos ríos como pueden ver es el choque de nuestros dos bonitos ríos el río Chiquibula de allá y el río Mopán el río Mopán es este de acá hermosura hermosura como pueden ver y miren esta comidita y miren esto por allá andan dos compañeros más y también el compañero el que nos acompañó en una pesca anterior también por acá está el compañero por allá y acá estamos amigos y nos vamos a deleitar con esta hermosa cocina bueno amigos así quedó nuestra cocina vamos a ver hermano Necho aquí disfrutando ¿qué tal lo han hecho? buenísimo riquísimo todo lo que yo hago le queda rico prueba de la carne quedó de buen sabor querido así puros pedacitos de carne buenísimo vamos a preguntarle aquí ¿qué tal está cuate? buen sabor le dieron el pilamán eso nítido a ver aquí a nuestro amigo Osmita Osmita ¿qué tal quedó? nítido tiene su picantío calidad y hasta la botellita de chile todavía aquí tenemos otro compañero que está disfrutando su comida ¿cómo está Ale? lujo riquísimo calidad mi hermano aquí que lo trajimos vamos ahora a disfrutar nuestra comida bueno la comida nítida buenísima buenísima mira que va a quedar buenísima 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 bueno qué buenísima como tronado miren amigos ya dios lo hace todo porque yo si me asusté estamos almorzando cuando de repente empezó a tronar un árbol 5 o 6 metros donde nosotros estamos comiendo y nosotros salimos corriendo para allá porque pensamos si cae para este lado dios me guarde pero miren miren el río el río el río miren como es mire eso justo me empezaron a decir grabó grabó mucho grabó porque estaba tronando el palo que se iba a caer y de verdad que impresionante dios nos ama de verdad y la naturaleza como pueden ver se cayó el árbol amigos que increíble como pueden ver amigos como quedó mira como se hizo y nosotros estamos acá disfrutando con los compañeros comiendo calidad buenísima comida bueno amigos ya estamos cumpliendo nuestro vídeo ya de este de cocina que tuvimos espero les haya gustado y que lo disfruten en sus hogares si les gustó denos like coméntenos y gracias de verdad por seguirnos y escriban a la página de facebook si les gusta ahí vamos a tener la receta de cualquier duda escríbanos y ahí les vamos a dar todita lo que lleva esa comida así que Julio y amigos nos pueden ir a seguir a la página de facebook que estamos con amantes de cocina y pesca ahí nos pueden seguir que vamos a estar subiendo contenido muy pronto siguen ahí en la página nos dan like y nosotros nos vamos a agradecer mucho gracias siempre ahí estamos gracias bendiciones hasta el próximo vídeo adiós adiós adiós